Se revela el misterio de Alejandro Sanz. El español encara su proyecto Más es Más, un imponente show en el Estadio Vicente Calderón, antes que éste se mude a otro barrio madrileño. Helada noticias. Luego de algún tiempo, se revela que es Más es Más, el misterioso mensaje de Alejandro Sanz. El español ya había dado algunas pistas a través de sus redes sociales, generando así una enorme expectativa en todo el mundo. Pero ahora estos rumores se hicieron ciertos y el artista encara un proyecto que celebra un año muy especial en su carrera. Los 20 años de Más, el disco más vendido de la historia de la música española. Pero lo atractivo de este nuevo proyecto, antes sorpresa, de Sanz, es que lo celebrará con un mega show el 24 de junio en el mítico Estadio Vicente Calderón, del Club Atlético de Madrid, que se encuentra pegado al río Manzanares, previo a que éste sea trasladado a otro barrio madrileño. Según su discográfica, Universal, este mega show será el más espectacular que se va a realizar en la carrera del español. Con una escenografía diseñada especialmente para la ocasión, reunirá a grandes estrellas nacionales e internacionales, acompañadas del mayor número de músicos que jamás hayan compartido en un mismo escenario. El multipremiado Más, editado en el verano español de 1997, sin lugar a dudas, fue un antes y un después en la carrera de Sanz y en la historia de la música popular española. Aquel disco, de grandes ventas en Argentina y toda Latinoamérica, con más de 6 millones de discos en todo el mundo, es el álbum más vendido en España con más de 2 millones de copias hasta la fecha. De las 10 canciones que integraban el álbum, 7 de ellas fueron extraídas como sencillos. Y, si fuera ella, Corazón Partío, Amiga Mía, Aquello que me diste, Si hay Dios, Hoy que no estás y siempre es de noche. El premio, entonces, será doble para Sanz. Además de festejar su popular disco, que cosechó más de 40 premios en todo el mundo, cerrará definitivamente el Vicente Calderón, césped que pisaron Michael Jackson, Madonna, los Rolling Stones o Agu barra DC. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.